¡Suscríbete al canal! Por eso es la situación que tenemos en este momento, no los argentinos, no los neuquinos, la neuquina, sino prácticamente el planeta. Nos salimos un poco de esa agenda para dialogar con gente amiga, con gente del palo que está laburando hace un montón, sobre todo desde los medios de comunicación, con un análisis muy crítico respecto a la formación de opinión y a lo que tiene que ver con el llamado consenso. ¿Cómo hacemos para ir tamizando una mirada derechosa, cómplice con los que fugan guita del país? Desde un lugar muy pequeño como puede ser una pequeña columna en una radio, una pequeña línea editorial en algún diario, un texto en internet y algo que empieza a circular y que de repente genera una masa de opinión realmente tremenda, como la que puede ser que justifiquemos, no sé, con este disparador arranco en la charla con Roberto Samar, el linchamiento de alguien que roba un celular y todo lo que viene atrás de eso. Así que, nada, Tito, mil gracias por recibirnos con esta paciencia. O sea, contanos en qué andás, qué onda el libro. Y bueno, yo hice esa presentación porque sé que sos una persona que trabaja constantemente, ¿no? Auscultando medios, opiniones críticas y generando también opinión crítica. Sí, ¿de qué va el libro? Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, estamos contentos con esta producción. El libro intenta, un poco como decías, una recopilación de artículos que intenta poner en tensión discursos que circulan en los medios de comunicación, que ocupan posiciones dominantes, que muchas veces, como vos planteabas, vamos naturalizando formas de pensar los conflictos. Los medios muchas veces nos proponen determinados encuadres para pensar los fenómenos, incluso en cómo se presentan los títulos en esas noticias, ¿no? Cuando en el caso que vos mencionabas, cuando se habla de justicia por mano propia, cuando asesinan a una persona porque se sospecha que quizás robó algún elemento, ¿no? En esa justicia hay una legitimación de esa violencia. Como es el caso, hemos analizado un montón en el libro, porque es un trabajo colaborativo. Hay también las voces de compañeros y compañeras sobre distintos ejes, ¿no? Sobre esto que vos planteabas, pero también sobre la violencia hacia las mujeres en los medios, la violencia simbólica y mediática. Hay un trabajo muy interesante también sobre los derechos de las personas detenidas. Se deben acordar cómo se instaló el debate de la supuesta liberación masiva de presos y, por ejemplo, cómo en esas noticias que salían en Infobae, Clarín, la mayoría de las noticias no tenían el testimonio de las personas detenidas, tampoco de los organismos de derechos humanos, no se hablaba de las causas de los reclamos. Es decir, cómo los medios nos van presentando determinados encuadres que nos invitan a pensar los fenómenos de determinada manera y esas lógicas, muchas veces, porque tienen que ver también con nuestra historia y determinados imaginarios sociales, terminan circulando en el sentido común y en los recursos que fortalecemos en las redes, ¿no? Estos laburos los estás publicando mayoritariamente en Página 12, ¿no? O sea, tienen mucha caja de resonancia en medios nacionales. Tal cual, sí, muchos trabajos son de Página, otros salieron en Tiempo Argentino, algunos en el Dereo de Río Negro o en Báconfirma, acá en medios locales, pero sí, sí, un fuerte anclaje en Página, en realidad. Y contame ahora que estamos saliendo, por lo menos de la pandemia, de lo que son algunas de las restricciones o el cuidado colectivo, esta mirada sobre lo que fue la liberación de los presos. Yo me había olvidado, pero claro, aparte que era una desfachatez pensarlo, digamos, cómo se introduce así con force, o en realidad a las piñas, un tema que después termina siendo agenda, ¿no? Sí, tal cual. Primero que en el medio hubo operaciones político-mediáticas, ¿no? Pero lo interesante, por lo menos que trabajamos en el artículo que publicamos, que es un trabajo en conjunto con el abogado Santi Mauri, Magdalena Alvarado, que es estudiante de Criminología, y también estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y docentes, era un trabajo comparativo, en realidad, entre Clarín Infobae y Página 12. Y ahí lo que veíamos era, en forma recurrente, en Clarín Infobae, claramente, en forma mayoritaria, el lenguaje bélico, imágenes que asociaban a la persona detenida a la violencia, siempre una... Como que largaban a las maras, digamos, ¿no? El Salvador, que venían las pandillas... Tal cual. ¿Y cuál era el conflicto de fondo, que era el hacinamiento, el problema estructural del sistema de salud de las personas detenidas? Eso no era noticia, ¿no? Entonces, ahí queda bien claro, ¿no? Digamos, cuando hay determinada intencionalidad política, y eso también, si se quiere, toda esa lectura se da en el marco de esto que plantea Zaffaroni y de la criminología mediática, ¿no? La idea de la construcción de una sociedad dividida entre nosotros los buenos y un ello los malos, ¿no? Digamos, las personas detenidas como los monstruos de la sociedad, como los responsables de todos los problemas que tenemos en la sociedad. Cuando, en realidad, si después nos ponemos a analizar los números de las personas detenidas, es mucho más complejo, ¿no? Porque, en realidad, la mayoría de las personas no pudo terminar el secundario o apenas terminó el primario. La mayoría son procesados, es decir, técnicamente y docentes. Es decir, el problema de fondo, justamente, quizás uno de los problemas de la lógica de la comunicación actual, es que navega en esa superficialidad, en la estigmatización y en la apelación permanentemente a lo emotivo, que lamentablemente es lo que más genera retuits y viralización. Y muchas veces son, digamos, discursos que, en realidad, lo complejo es que generan las condiciones de posibilidad de otras violencias que son más complejas. Voy a ser más crítico, genera candidato, no solamente a nivel nacional, de hecho ya hay en el Parlamento candidatos negacionistas, algo que era impensable en un país que juzgó a los milicos, sino incluso a nivel local también, digamos, no hace falta ni estar formado ni tener una idea cabal, es acomodarse más o menos entre los que manejan la guita de campaña y después un discurso de odio, rabia y miedo para... Por eso, no es que quede en lo mediático, ¿no? Por eso me permito ser más crítico en una mirada más contemplativa con lo que puede pasar de acá a un tiempo en nuestro país o en la región, ¿no? Que hay candidatos que abiertamente impulsan el odio y la violencia sin ningún tipo de complejo e incluso aupados, ¿no? Sí, también lo complejo me parece que la lógica de las redes, como bien decís vos, digamos que lo tomé de vos, redes digitales y no redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales son un club de barrio, biblioteca popular, tiene que ver con eso, esas redes digitales que son funcionales también a esos discursos, ¿no? Porque como apelan permanentemente a lo emotivo, como hay una cuestión también de la superficialidad, la estigmatización, es como funcional esos discursos de odio a esas lógicas de esas redes que son empresas, ¿no? No perder de vista nunca que son empresas. De hecho ellos blanquearon que bancan más los tuits de odio porque les generan más monetización. No es ningún tipo de complejo, ¿no? Alí va otra persona aquí. ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Somos personales!